Suavecito, ahora si, te reto a vivir, dale, pues, sube tu mano Te reto a vivir, hoy vamos a gozar, la vida a celebrar, siente el verano Te reto a vivir, no pares de bailar, la vida es pa' gozar, disfruta el verano Siente el verano, disfruta el verano Sumergete en el presente, contagia a toda la gente, no pares de bailar Y zumba despacio pa' abajo, mueve de lado a lado, saltando bien alto Y dale pues, con todo muévete, gira la cabeza, alócate Y dale pues, siéntelo en los pies, la vida es pura fiesta, arriesgate Te reto a vivir, hoy vamos a gozar, la vida a celebrar, siente el verano Te reto a vivir, no pares de bailar, la vida es pa' gozar, disfruta el verano Siente el verano Disputa el verano La vida es una aventura, vívela con locura Métale sentimiento, aprovecha el momento y zumba Despacio pa' abajo, mueve de lado a lado, saltando bien alto Y dale pues, con todo muévete, gira la cabeza, alócate Y dale pues, siéntelo en los pies, la vida es pura fiesta, arriesgate Te reto a vivir, hoy vamos a gozar, la vida a celebrar, siente el verano Te reto a vivir, no pares de bailar, la vida es pa' gozar, disfruta el verano La vida se compone de fragmentos, momentos únicos Te reto a arriesgarte, a vivir al máximo Te reto a tomar las riendas, saltar a lo desconocido Salirte de la rutina Te reto a vivir, hoy vamos a gozar, la vida a celebrar, siente el verano Te reto a vivir, no pares de bailar, la vida es pa' gozar, disfruta el verano Siente el verano Disfruta el verano Venza tus miedos Te lo dice, alimentosa Dale, dale, dale pues Favo tu baby, gira No vayamos, y de hoy